Bueno, nos encontramos para presentar este catálogo de la exposición Yente del Prete, Vida Aventurosa y también del facsímil, la batuta mágica de las dos piezas gráficas que se produjeron para esta muestra de estos artistas. Bueno, me acompañan Rafael Cipollini y Verónica Rossi. En primera instancia Rafa va a hacer una lectura, bueno, de los textos, el facsímil, va a comentarnos con su lucidez habitual algunos de los temas tratados y después vamos a comenzar un poco entre los tres. Bueno, Rafa, te dejo la palabra. Buenas tardes, a ver si escucha ahí. Agradezco a Marita y a Verónica la invitación a sumarme a una muestra que me encantó. Tengo que decirlo, ya que sean Yente y del Prete, son una debilidad para mí y la muestra realmente, la felicito, maravillosa. Así que voy con... Me invitaron a discutir, entonces discutamos. Es una primera versión esto de algo que no sé qué es. El archivo Fragilina, nueve observaciones sobre una vida aventurosa. Cita. La diferencia entre la mujer y el hombre es irreductible. No hay fusión posible. Se trata, entonces, de amar una contradicción. Y eso es hermoso. Solerz y Cristeva, el matrimonio como una de las bellas artes. Está dedicado este texto a MDL y B.I.G., Mujeres que amé. Introducción. Yente del Prete, un matrimonio univocal. Una sola vocal, la E, que para Rimbaud, en aquel poema, vocales, corresponde al color blanco. Dominique Simonet le comenta a Michel Pastoreau, el historiador de los colores. Queda que en nuestro vocabulario el blanco está asociado a la ausencia, a la falta. Una página blanca sin texto, una voz blanca sin timbre. Una noche blanca o en blanco sin sueño. Una bala blanca sin pólvora, un cheque en blanco sin importe. O también, me he quedado en blanco. Pastoreau replica, es cierto que el léxico ha conservado algunas huellas, pero en nuestro imaginario asociamos espontáneamente el blanco a otra idea, la de pureza y la de inocencia. Este símbolo es extraordinariamente fuerte. Es recurrente en las sociedades europeas y los encontramos también en África y en Asia. En cualquier punto del planeta, el blanco remite a lo puro, a lo virgen, a lo limpio, a lo inocente. Pero ahora nos toca hablar de Eugenia, gente, y de Juan, del prete. No hay fusión posible entre la mujer y el hombre, pero hay un blanco. Quizás inocencia, falta de malicia, malintención o picardía. Si se trata de ubicar la inocencia, ¿los dos eran inocentes? ¿Uno era más inocente que el otro? ¿Qué es eso de la inocencia? ¿El inocente Juan? No lo sé, quizás. ¿El inocente Eugenia, gente? No lo creo. El archivista. Es quien manufacturó el relato. Por eso la amo. Por eso estoy en este momento leyéndoles esto. Sin su archivo clave en su obra, no existiría del prete tal como lo conocemos. Habría sido otro del prete. O ninguno. Nunca se sabe. Del prete, en mi visión, es un diseño de gente. ¿Por qué diseñó a Juan y no se diseñó a sí misma? Porque no era conveniente. Hay mucha inteligencia en Eugenia. Hasta su nombre es un invento. Conocía las reglas del juego. Supo cómo jugar, apostar. Lo hizo de un modo impecable. Conocía, como dije, las reglas del juego. Gente y fue y es genial. Gente es o fue una víctima de su tiempo. No lo creo. Gente realizó su obra. Construyó un archivo. Y inventó esta versión de del prete que conocemos. Y hoy es el tiempo de Gente. No el de Juan. Juan está aquí. No solo por amor o por méritos propios. Que sin duda los tiene. Sino por Gente. Y Gente está aquí por ella. Una aclaración. No les estoy hablando como crítico. Nunca lo fui. Al menos que sea un crítico que jamás escribió una crítica. Lo cual sería muy patafísico. Pero tampoco. Si todos tenemos que autopercibirnos. Bueno, jamás me autopercibí así. Les hablo como un escritor que produce ensayos y curadurías. Y que hoy les leo por una muy generosa invitación de mis queridas Marita García y Verónica Rossi y el Malva. Y por sobre todo por Gente y del prete. Porque no hay fusión posible entre la mujer y el hombre. Esto que les leo no es un ensayo. No se trata de la prueba y del error. Tampoco es teoría. No hay contemplación. Sería algo más parecido a una lectura de observación. Observar, señalar ahí, comentar eso que ya vimos. No me queda más que desmentir la teoría de la Gestalt. El todo no es más que la suma de sus partes. Punto uno. Espiral. Gabriel Pérez Barreiro nos llama la atención sobre una oportuna definición de gente sobre la obra de Delprete. Hecha en 1961. Su obra es una espiral desarrollándose en la tercera dimensión. Pérez Barreiro es muy certero en su subrayado al señalar todo lo que es de duda y de exploración, de perspectiva mudable, de intuitivo y de volver sobre sí tiene la obra de Delprete. Pero también la de gente. Se me ocurre afirmar que la táctica de gente es de una artista simbionte. Tanto por irradiación convirtió a Delprete en una artista también simbionte. Observen con todo el cuidado que ameritan las secuencias de la colgada de la exposición que nos convoca esta simbiosis. Pérez Barreiro describe su texto como sería una colgada estándar de un artista moderno, siguiendo los preceptos y los lineamientos de la historia del arte. Creo que estamos de acuerdo en que esta perspectiva es completamente diferente al trazado de la muestra. Gente y Delprete y Delprete y Gente. Gente es Gente y Delprete es Delprete. Pero ¿quién podría decirme con total rigurosidad dónde empieza uno y dónde termina la otra? ¿Quién tomó quién? ¿Qué de quién? No existe fusión, pero sí transferencia. La espiral es mucho más que una versión perversa del círculo, la corno y jiduil o jiduil patafísica. Es más que el corsi y ricorsi de Jean-Baptiste Avico, y más que la rueda de la fortuna de Boesio. Tampoco es un eterno retorno, es un huracán. Y sabemos que todo huracán, como todo cíclope, tiene un ojo. ¿Alguien puede afirmarme a ciencia cierta si ese ojo es el de Gente o el de Delprete? Escucho ofertas. Dos. Hacer. Hacer, siempre hacer y hacer. Así Delprete. Hacía. Hacía abstracción. Y después figuración. Y después de nuevo figuración para volver a la abstracción. ¿Por qué nadie habla de cómo esta música resonó en los tímpanos deseosos de aquellos jóvenes Yuyo Noé, Rómulo Machó, Jorge de la Vega y Ernesto Edeira? Hacer, hacer, hacer. Un hábito y una dieta. Cuando Rafael Esquirru lo presenta, habla de sus sándwiches de milanesa. Hacer. Una es significación del hacer. Pero, ¿y el detrás de escena? Una tal Eugenia con sus hábiles dedos silenciosos. Con una mano en el corazón. Les pregunto a todos ustedes, como testigos en un juicio. Y en un juicio está bajo juramento, ¿no? Les pregunto. ¿Nadie ve a Eugenia, a Gente, en la figuración de Delprete? Replanteo la pregunta. ¿Realmente se encandilan tanto con la escena para no ver qué hay detrás de escena? Si mal no recuerdo, a Shelen Pañanelli, bien señala la presencia sobredeterminante de artistas varones en la historia del arte. Lo cual no solo es contundentemente cierto, sino muy fácil de comprobar. Para nuestra suerte, esa historia se está describiendo, reescribiendo. En mi criterio, más que acusar, habría que autorreflexionar. Nadie fue cómplice, más no sea por distracción o omisión. Para nuestro beneficio, existe lo que llamamos relectura. Lo que podría implicar también un poquito más de autocrítica de nuestra parte. En lo personal, las bambalinas, en casi todos los casos, me dieron más curiosidad que el escenario principal. Cada cual es libre de aquello que quiere o necesita mirar. Tres elementos, bueno, ya sabemos, cartón, piolín, mucho piolín, lápices, óleos, témpera, lienzos, cámara fotográfica, revistas y afiches para recordar y recortar. Pero también personajes, Fragilina y Onofrio. Contemporáneos, si no anteriores, a Ramona y Juanito y Ema de Spilimbergo, por supuesto. ¿Saben cuál es la etimología, una de las etimologías posibles, quizá las más plausibles de Onofrio? Defensor de la paz. Defensor de la paz en una tierra de sombras. Ese sería el nombre. ¿Cuál es la tierra de sombras? ¿En qué parte de ese alter ego del prete la ubicaríamos? Por otra parte, mi yo infantil, pero también mi yo más tonto, hace que Fragilina homofonice con plastilina. Material maleable si los hay. Material de esparcimiento, pero también didáctico. Sobre todo dúctil, en el mejor sentido del término. No me dejen hacer todo el trabajo, saquen sus propias conclusiones. Estamos hablando de un relato, el de Fragilina, una suerte de autobiografía. A Shelen hizo una lectura muy aguda de la narración de la vida de Fragilina y Onofrio. Otra vez, con la mano en el corazón. Prometo que es la última vez que se los pido. ¿Realmente creen en la ingenuidad del relato? ¿Víctimas y bactimarios? ¿En serio? Poniéndonos lúdicos, caprichosos. Quizás la tierra de sombras sea una condena, una condena de ser hombres, la condena de ser humanos. O mejor, no la condena, sino la dificultad de serlos. ¿Entendí mal o estos libros Fragilina los escribió pensando en lectores infantiles? Los niños, esos niños que dicen que son el futuro, esos niños del futuro que somos nosotros, si revisamos la cronología. De esto no tengo mucho más que decir, al menos de momento. Como decía alguien en la televisión, lo dejamos ahí. Cuatro, vasos comunicantes. Hagamos un poco de memoria y recordemos aquel número especial de la revista Sur, con un dossier tan provechoso sobre la discusión sobre abstracción, concretismo, figuración. Como suelo pensar, la abstracción y el concretismo inventaron la figuración, porque hasta la irrupción de esos nadie hablaba específicamente de figuración, porque todo era figurativo. Como sea, todos los participantes de la encuesta estuvieron de acuerdo en que concreto era un término más adecuado para hablar de la tendencia no figurativa de orientación geométrica que la abstracción, palabra o concepto que guardaba la trampa de constituir el último grado de figuración o más exactamente, de ilusionismo. Según este criterio, la figuración vendría a ser algo así como el pecado original de lo concreto, y si Gente y Del Prete no se sumaban al credo evolucionista que aseveraba que luego de la figuración lo que seguía era lo concreto, entonces, ¿podrían ser acusados de estar libres del pecado original? ¿Serían una suerte Adán y Eva en un universo paralelo? ¿O simplemente unos perversos, unos inadaptados, unos desorientados, unos adelantados? No olvidemos que Gente y Del Prete pertenecían en edad a una generación anterior que los concretos y el Madí. Pérez Barreiro nos recuerda aquello que solía decir Del Prete, ¿a quién me voy a parecer ahora? ¿Quién será el recién llegado a quien sigo? Quinto, Bartes o Bart y la Bienal de San Pablo. Hace poco más de 15 años, una edición de la Bienal de San Pablo tomó prestado el título y el concepto de unos seminarios de Roland Barre, Cómo vivir juntos. Hoy pienso que esa Bienal debería estar dedicada a nuestros artistas. Recuerdo que cuando me casé, el responsable del registro civil nos aconsejó a mi ex y a mí. El único secreto es el amor y paciencia, 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 paciencia. Bueno, no la hubo. Pero sin dudas, sí en Fragilina hay Onofrio. También en otros tiempos, por supuesto. Pero la paciencia debería aplicarse a algo más que el matrimonio, como una de las bellas artes. También a las Bienales, a la Historia del Arte y a la Memoria. Y hablando de memoria, por favor recuérdenme que les comenté sobre el proyecto de la Suite Del Prete, que no tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de nuestra ciudad. Siete. Micromundo. Me topé con el concepto de los micromundos en dos fuentes distintas, pero prácticamente al mismo tiempo. Por un texto de Máximo De Caloris y por un comentario de un reportaje a David Bowie a fines de los años 70, disponible en YouTube. Los micromundos para De Caloris se determinan en su diagrama de límites precisos, una idea que proviene de la inteligencia artificial y de la programación. Bowie se refería a estos luego de su tan comentada estadía en Berlín en aquellos años. Decía, me fascinaba cómo la gente vivía para adentro. Se inventaba mundos, mundos muy pequeños en los que vivía. No puedo dejar de imaginar que algo parecido sucedía en la relación entre Gente y Del Prete. Si pensamos en el contexto de su tiempo, su producción se realizaba en un micromundo. Con lógica de micromundo. No importaba que pensaran los de la asociación a concreto Invención, los Madí, los perceptistas, etc. Ellos vivían sin proclamas, sin manifiestos, en su micromundo, con sus propias leyes. Lo contrario del autismo. Más como una mínima, por doméstica, comunidad utópica de dos. No fue Kant quien escribió que un hombre y una mujer ya son toda la humanidad. Acúsenlo de heteronormativo a él, no a mí. Ellos parecían complementarse. Shin, pero Jean. Suavidad, gente, aspereza, del prete. ¿Sería eso algo trabajado? ¿Intensificación de lo instintivo? ¿Sería gente tan suave y del prete tan áspero? ¿Tenemos que creerles todo? Máquinas. Punto 8. Allá por los años 40, exactamente en 1940, Bío Cáceres publicó la invención de Morel, que estuviera inspirada en el artista homónimo Ahora, no viene el caso. Ustedes, lectores, recuerdan perfectamente aquella máquina y aquella isla y aquellas visiones que volvían sobre sí una y otra vez, repetitivamente. Algo que terminó influyendo en alguno de los escritores del nuevo román. En esas visiones el tiempo se detenía, pero seguía su marcha. Algo parecido sucede cuando vuelvo a recorrer las salas de la exposición. Si no presto la suficiente atención a las fechas de ejecución de cada obra, es muy difícil determinar por la imagen a qué periodo pertenecen. Alguno de los guionistas de Superman aseveró que el kriptoniano, nacido en el sol rojo, envejecía a una velocidad infinitamente más lenta que cualquier humano. O sea, una década de un humano era un minuto en la vida de Superman, o algo parecido. Con las tortugas me sucede algo similar, el tiempo las atraviesa de otro modo. Esto pienso mientras doy vueltas por la sala. La sensación de que me persigue es la de un tiempo suspendido. No hay décadas claras para afiliar por sí solo una imagen en cada una de las producciones de Gente y de Del Prete. Posiblemente esté muy ligado a mi obsesión por los micromundos. Todo puede ser. Nueve. Discutir el silencio. Dos últimos detalles para ir terminando. Si bien coincido con lo que afirma Pérez Barreiro sobre la resonancia histórica de Fragilina y Onofrio en el Centro Rojas en los años 90, esta relación es bien comprobable. La relación más directa de nuestro matrimonio, del matrimonio de artistas, ¿no? Con aquella escena, en mi criterio, no es con Gummier Mayer o Pombo, sino con Alfredo Londaibérez. Gummier finalmente fue un artista discursivo. Por más que haya insistido en la no discursividad, llegando a declarar que se había caído de la palabra, después de ver un pato gigante. Gummier nunca dejó de teorizar y de escribir, incluso en sus últimos y combativos años desde Facebook. Quien podría haber sido el hijo imaginario de Fragilina y Onofrio es Londaibérez. Esto es algo para desarrollar en otro lugar. Antes cité a Bioy, el paralelismo entre Silvina Ocampo y Bioy y Gente y del Prete, me resulta inquietante. Por eso considero que deberíamos releer una compilación maestra de los relatos de Ocampo que realizó Matilde Sánchez. Se publicó a principios de los años 90 por Fondo de Cultura Económica. Me refiero a los ensayos de Sánchez que acompañan este volumen, conocido como Las Reglas del Secreto. Si quieren les amplío, pero esto también háganme acordar. Al fin de cuentas, Silvina Ocampo pudo afirmar, ¿cómo no me iba a enamorar de Adolfo si cuando lo conocí tenía unos perros tan lindos? Fragilino también podría haber dicho, ¿cómo no me iba a enamorar de Juan si pintaba unos marrones tan increíbles? Muchas gracias. Bueno, hermoso. Ay, perdón. Creo que está, ahí está. Bueno, hermoso. Rafa, muchas gracias. Rafa, como buen pescador, tira la red bien, bien lejos, ¿no? Y ahora como que podemos ir recogiendo un poco de esa red que nos tira. Bueno, nada, digamos, la idea sería conversar un poco. No sé si hay preguntas, pero bueno, yo tengo un montón, así que podemos empezar. No, hay cosas como que de tu lectura súper lúcida, creativa, que haces sobre el libro. Nada, pensaba como distintas cosas, ¿no? Como este cíclope, ¿no? El ojo del cíclope, ¿no? De quién es ese ojo del cíclope. Y pensaba, entonces, ¿de quién es el ojo? De quién es la mano, ¿no? Un poco que también conversábamos hace un rato. Pero también, qué lindo esto que levanta sobre Onofrio, ¿no? Con este significado de Onofrio en relación a este defensor de la paz. Y lo conectamos, en realidad, con este pacifismo de Iente, ¿no? Y con un trabajo que justamente con Vero Rossi hicimos en relación a relevar los materiales de su biblioteca. Pero bueno, también me quedo un poco con la duda que ahora desarrollas precisamente lo de Londa Ivere, hijo de Onofrio y Fragilina. No, eso es... Es fascinante porque Londa Ivere era del grupo Rojas, aquel que realmente no creía en la discursividad. Porque, por ejemplo, un jarte no es que no confíe en la discursividad, no es apegado a ella, ¿no? Es más bien terco, pero no es. En cambio, Humira hablaba constantemente de la adversión al discurso, al comentario, y no hacía más que discutir y hablar. Incluso en sus silencios no eran silenciosos, eran atronadores. Entonces, pensemos en su retiro en el Tigre y el Facebook, que era una máquina de guerra. Y Pombo lo mismo, digamos, es un genio con los eslogans. Entonces, digo, ahí la apreciación que hace Pérez Barreiro, que se refiere a un hecho muy específico, que es una muestra del año 96, que hace Carlos Basualdo, que es Rational Twist, que tiene... es una muestra que fue en su momento muy festejada y muy cuestionada al mismo tiempo, porque es buscar a Loza como... a Loza, el artista perceptivista, ¿no? El creador del... el padre del perceptivismo, como un antecedente, hacer una genealogía. Puedo contar como inferi... así como una... me acuerdo de estar con Gumier en las mesas del Rojas, justamente después de esos años, de ese momento del Rational Twist, cuando habían vuelto de Nueva York. Y me dijo... yo no fui, o sea, tenía el catálogo que me había traído Fabio Casero, el catálogo de la exhibición, ¿no? Que exhibían ahí... estaban Fabián Burgos, Gachi Jasper... Había algunos artistas que no eran directamente del Rojas, como Nicolás Guannini, o sea, que pasó por el Rojas, pero no era el círculo Rojas. Y Gumier me dice... ¿qué opinas del catálogo? Y le digo... es una... una... una idea, le digo, como atrevida. Me dice... ¡Jate de joder! Dice así. Estaba indignado, digamos, con esa genealogía. Y yo lo que digo, que el que realmente creía en una... en un trabajo sin palabras del proceso visual era Londa Iberes. Es más, que se negaba, era el artista más parco de todos, y era una posición muy tomada. Y en eso yo lo puedo emparentar en el hacer. En la búsqueda del hacer lo veo muy cercano al Prete. O sea, alguien que en realidad funciona, que trabaja todo el tiempo incansablemente, que tiene una producción enorme de obra, que es un artista muy silencioso, que dice lo que tiene que decir nada más siguiendo aquel... aquella sugerencia de Goethe que decía crea artista, no hables, que era bastante fuerte, ¿no? Pero también él no era por un imperativo, sino porque realmente creía que las palabras no aportaban. Sí, igual como para, digamos, contextualizar un poco, porque en realidad si bien Gabriel levanta este tema que vos comentás, en realidad me parece que es una cosa que tiene ya como un poco más de trayectoria en relación a esta lectura, ¿no? Digo, en relación a esta lectura del Prete y Enti y los 90. Por un lado, Santiago Villanueva, la muestra que organiza en Roldán, donde, bueno, claramente él establece ahí ese vínculo... Con el Rosa. Con el Rosa, con el montaje, con el montaje de objetos, pero de hecho Liliana también podría acompañarnos en el sentido que Liliana se entrevistó con Gumier y, bueno, había una intención de Gumier de hacer unas muestras históricas en el Rojas y que en una de ellas fuera del Prete y Enti, ¿no? Digamos, entiendo que hay como una... No, para no utilizar la palabra genealogía, ¿no? Pero sí una línea que viene un poco antes, ¿no? De este establecimiento que plantea Gabriel. Digo, como para complejizar un poco más la escena. Y, bueno, y está esta cuestión del objeto montado en Del Prete que, digamos, que tiene mucho también, ¿no? Digamos, y lo artesanal y el material de Descartes, el Rosa, digamos, como que son muchos elementos que nos permiten pensar en un tiempo heterogéneo, ¿no? Digamos, como en una... Sí. En descendencias, ¿no? En resurrecciones, me parece que, digamos, entendiendo lo más en esa línea. Me encanta, me encanta. Vos me decís... Porque vuelvo a insistir con esto que comentaba, de esta mónada, mónada paradójica, porque es una mónada de dos, que es el propio tiempo que habían inventado entre gente y Del Prete, ¿no? Como que tomar cosas de todos lados, ir tomando, pero como subsumirla a un tiempo personal. Yo veía las últimas imágenes y podrían también haber sido muy anteriores. O sea, como que ellos... Uno sabe cuál es la cronología porque la estudió, pero si uno no conociera, vos sacás las fechas y demás y ves nada más que la imagen, sin ver tampoco tanto la materialidad, que es fundamental. La imagen en sí puede ser a veces desplazarse de... No solamente es el desplazamiento de la figuración a lo no figurativo en sus diferentes versiones, la parte majestual, la parte... Sino que es como un tiempo que transcurre de otra manera en ellos, ¿no? Y yo creo que en Londaibere también se ve ese... Ahí funciona, no se sabe, son temporalidades muy particulares, muy personales, muy ligadas a una afectividad de corto, pero no es tan tan... Por ejemplo, en el caso de Pombo yo lo veo mucho más contextualizada, ese rescate también, como hacen los artistas del litoral. Y también en Gumier, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido pienso a medida, a través de los años que llevo con la presencia de este matrimonio tan particular, el hecho de que realmente... Gente era como mucho... Infinitamente, y el archivo lo demuestra mucho más, el archivo que también trabajó Verónica, era muy estratega y que él era más proactivo, era hacer, 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 tomar y hacer, hacer cartón, pintar, hacer, hacer. Y ella era la que finalmente iba con sus modales intensos y amorosos, dándole como un ámbito a eso. Sí, de hecho yo creo que cuando empezaste a hablar del cíclope y de quién es que y a quién, para mí el archivo es el que da la respuesta. Sí, para mí sin duda. Está clarísima. Inventa una versión de Delprete. Exactamente, y aparte lo dice. Sí. O sea, es como el relato, no solo de la historia de cada uno en su profesión, especialmente la del Prete, sino también del relato familiar, que eso lo hablamos mucho con Liliana. Sí. Entonces el archivo da la respuesta de quién es ese ojo. Pero para mí también, y que al mismo tiempo, Don Juan Delprete se deja... Por supuesto. Inventame, ¿no? Es como... Sí, 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 se entrega con ganas. Es como... Es parte del ritual erótico, ¿no? Como decir... Sí, 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 sí. Me entrego a tu invención. Sí, sí, sí. Es que hay algo de eso. Sí. Entonces, a mí me parece que es un artista, porque este es uno de los temas que yo siempre... que me parece de crítica y de discusión con el feminismo también, que es... ¿De qué clase de poder hablamos? ¿De qué clase de... ¿No vieron Games of Thrones? ¿Quiénes gobiernan? Si se creen que son los reyes los que gobiernan. ¿El mundo? No sé. O sea, veo que en ese sentido fue un artista, en mis términos, en como yo puedo acercarme, terriblemente exitosa, gente. Por más... Que la que reconozca quién y por qué. Para mí es terrible. Un artista que finalmente va a ser mucho más influyente que muchos que en su momento tuvieron los fuegos de artificio del mundo. O sea, ¿por qué? Porque hay más para bucear ahí que muchos artistas que son absolutamente canónicos y que tambalean al primer... Como los chanchitos y el lobo. En el dibujo animado de Disney. Que viene el lobo y sopla y la casita se va volando. O sea, veo un poco más eso que... Gente está mucho mejor plantada. Y eso para mí es un artista exitoso. Entonces, por eso digo... ¿Qué criterios de valoración? ¿De qué criterios de valoración estamos hablando? Bueno, cada uno tiene los suyos. Para mí es un artista... El éxito proviene que tiene un tiempo de recepción que cada vez va a ser cada vez... Es mi pronóstico. Seguramente, ojalá no he errado. Cada vez más intenso. Pensando un poco en esto del buceo y bueno, digamos, de esta complejidad que presenta Yente también en relación a su producción, creo que un punto y también en relación a la presentación es el tema del facsímil, ¿no? Digo, son en realidad no del facsímil, sino de sus libros de artista. Ella tiene una producción muy amplia de libros de artista, más de 25 libros. Que bueno, que finalmente... Digamos, hechos con un nivel de artesanalidad muy fuerte y todo. Pero que ella tenía el deseo de publicarlos. De hecho, hay un texto que conserva Liliana en donde ella dice, bueno, los presté, digamos, para ver si alguien me ayudaba, que iban dando vueltas para ver si se podía publicar. Y finalmente nunca se logró esa publicación. Y bueno, un poco en el área de publicaciones que dirige Guadalupe junto con Leo y Socorro, surgió la posibilidad de hacer este facsímil de la batuta mágica. Bueno, un poco como para remedar en algún sentido también esa ausencia, ¿no? Claro. Que se ve como en lo que era el plan. Igual fue muy provocador lo que dijiste de que eran publicaciones para niños. Claro. Yo creo que en ese sentido eran... Sí, tienen para mí un juego de lo infantil en un punto. Y creo que en ese sentido también es sembrar. Creo que es la paciencia. Es la paciencia que hay que tener en el matrimonio, digamos, no es la unión, porque viste que está eso que también aparece en el texto de la unión de dos soledades y la cita a Simón de Beauvoir. Es un matrimonio, como una de las bellas artes, es la unión de dos paciencias, ¿viste? Si no tenés paciencia, no durás ni una semana. Lo sé, lo sé. ¿Viste? Es que yo no lo sabía, porque en realidad... Es que eso te faltó aprender, Rafa. Y por eso te estoy diciendo, porque me lo dijo el que me casó, digamos. Además me miró y dijo paciencia, 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 paciencia. Igual no se te grabó. No. Y uno tiene sus limitaciones. Pero digamos, creo que también ahí es paciente el trabajo de oyente. Completamente, por eso... Es otro tiempo el de la obra, de ese espacio, un tiempo que ellos compartían. Porque vos fijate que el tiempo histórico de las vanguardias es poner la cronología, es el tiempo de la publicidad, finalmente. Sí, sí, sí. Es el tiempo publicitario, es el tiempo de la jubilación rápida, es el tiempo de que hay que todo el... Y ellos tenían como esa parte. Vos fijate que están totalmente... Si vos te fijás, la década de los 60, seguían en su mundo, como conectándose de otra manera. El mundo del collage es el preponderante, ¿no? En los 60. También pensando en el archivo, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo siguen siendo ellos, ¿entendés? O sea, son tan personales y no se... Cada uno tiene su personalidad, sin ningún lugar a dudas lo vemos. Pero, ¿dónde empiezan y terminan uno y otro? ¿Cuánto de gente hay en el prete? Para mí muchísimo, ¿entendés? O sea, que... Por eso digo, artistas simbiontes de saber recibir. Y han sido muy generosos, se ve el uno con el otro. Eso también lo veo. Eso nos hace particulares. Hay algo que se ve en el archivo y que, bueno, conversamos muchas veces con Marita y que es un tema para conversar también con vos, que es el de la destrucción. Ah, me encanta. Porque, bueno, como sabés, la relación entre ellos tiene... Está muy atravesada por la destrucción. Lo de Yelén, ella pone... Claro, hay un punto que señala Yelén muy particularmente. Está Yelén también, la podemos sumar en la conversación. Por supuesto. Que es el hecho de qué pasa, por qué no se sumaron las obras. Porque eso es una cosa que... Yo me enteré hace muchos años, cuento la anécdota, ¿no? Porque encuentro una vez en la Fundación Santelmo. Veo que hay algo que no sé qué es y cuando me entero de que estaban las obras, pero las obras estaban destruidas, que lo único que daba una imagen en blanco y negro. ¡Guau! Dije, pero esto es una operación conceptual que sería... Súper de vanguardia. No, o sea, ¿dónde están tus pinturas fotografiadas? Pero ¿dónde? El registro de un libro. No, el registro que... De archivo. Ya, es una cosa que se... Yo cuando descubrí eso me volví loco. Dije, esto está mil años en el futuro. O sea, se adelantó en el tiempo. Del prete compra una cámara. Él la tenía también fotografiada por el trabajo en el ministerio, qué sé yo. Y empieza a sacarle fotos a sus pinturas que destruye. O sea, ya la virtualidad. ¿Era virtual? Antes... Antes de la virtualidad. No, y además bien... Y encima tiene la complicidad de esta mujer que tenía la inteligencia de decir, no, obra destruida. Sí, sí, sí. Y yo digo, ¿y qué pasa? Que como no hay parámetro... Porque eso... No, no lo leían como una genialidad. Porque no había parámetro. No era el paradigma. ¿Entendés? Y entonces digo, pero ahí es una genialidad completa. Hacer una obra, porque es hiper conceptual. Y además ellos sabían que era obra, porque ponen obra destruida. O sea, no es que no... Eran hiper conscientes. Por eso digo que había un cerebro ahí simbionte, salvaje, que uno dice, guau. Y que uno tiene que asimilarlo. Sí. Y también hay algo que hablamos en la otra charla con Santi, que es que en el archivo también ella recorta y descarta. Sí. Porque viste que en esta operación que hace con las cartulinas o con los ficheros, ella pone lo que quiere que quede de cada muestra o de cada actividad que hicieron. Sí. O sea, también hay un acto de separar lo que no quiere. Sí, igual está bien lo que está planteando a Yelen, que es más que atendible, es en un punto que es por qué del prete tiene sus imágenes. Y uno, en realidad... Y yo no sé si... A ver, yo pueda... Esto es hipótesis contrafáctica porque no tenemos elementos, ¿no? No tenemos elementos. Más allá de los mandatos de la época, más allá de lo que ya sabemos, porque acá hay un punto clave, ¿no? Yo viví... No conocí ni a Del Prete ni a Yente, pero sí conocí muy bien, mucho, a Yula Kosic y a Dijilán. Y yo sé quién mandaba ahí. Yo sé quién mandaba. Pero lo vi. Yula era una fuerza de trabajo increíble, pero venía ella y ordenaba, y él parecía un nene de cinco años. La bestia que era Yula, lo digo con el amor del... Venía a Dijilán y lo ponía en caja, no sabés... Había una inteligencia también en Dijilán en todo. Una inteligencia y una voluntad de poder, ¿eh? Tremenda, pero tremenda. Entonces digo, estamos hablando porque el caso, por ejemplo, de Dijilán, porque estamos hablando de matrimonios algo más. Entonces, en el caso, porque hay muchos, uno puede ver cuál es... Uno puede poder decir, bueno, los matrimonios concretos son uno malogrado, que fue el de Dijilán, que es donde está Lidi Prati, pero tenés los matrimonios pop, donde está Delia Cancela y Mesejian, tenés otro matrimonio pop, que por supuesto que sigue todavía de Charlie Esquirru con Dalila. O sea, tenés como varios tipos... Bueno, el matrimonio pop también de... Stopani, porque también para, vamos... O sea, tenés como varios matrimonios pop y varios matrimonios... Uno los puede diferenciar. Y también no es... Tienen diferentes cronologías, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por los mandatos en la década... De aquellos nacidos en la década del 20 eran un poco más intensos que aquellos que nacidos en la década del 40 y del 50, ¿no? O sea, sobre todo los 40 había una... Cada caso es diferente, ¿no? Pero quiero decir... Yo sé que hay otra voluntad de poder por debajo. Y yo me pregunto, o al menos dejo el beneficio de la duda, más allá de... Atendiendo a lo que dice a Yelén, ¿no? Y yo no sé si realmente gente por cómo se me presenta... Quiso o no quiso. O sea, no la veo una mujer que en eso sea... Haya dicho... Hago lo que mi marido dice. No me da esa impresión. O sea, no sé si ella quería que sus obras... Porque tenía una relación muy particular también con la exhibición. Exacto. Bueno, eso... El macho de la exhibición era el macho, ¿no? La testosterona del exhibicionista. Tenía algo picasiano. Viste, el macho que tiene que venir y poner en escena la carga. Y ella entiende que su lugar es otro. Es un ajedrecista. Algo se discutió de eso en la mesa que se hizo con Tamara Tenenbaum y Birka, ¿no? En donde Tamara Tenenbaum precisamente comentaba un poco esa idea, ¿no? Como leer un poco también la genialidad de ella de no tener ganas de mostrar, de no tener ganas de querer correrse a un costado. Que bueno, yo le di otra lectura más vinculada al circuito, pero también estaba como la posibilidad también de entender eso como un gesto, ¿no? Como una acción potente. Pero Marisa, exhibir en la época de los concretos sería ir al living de Pichón Rivier o al living de Greta Stern, eso era exponer. Estaba el tema ese de los Madí, que yo hablo de los... que cuando me lo contaba Cosic me digo, me está jodiendo. Que paraban a los autos con las obras. Hacían así... Paraban a los autos. Mostraban obras porque... Hay cosas que son descerebrantes en todo eso. Entonces, el circuito del arte de los concretos, ¿en dónde exhibían? Le pedían permiso a Greta Stern en el living de la casa. Ah, bueno. Después tenían... Después, sí, después. Después tuvieron otras instancias y más, pero quiero decir, era un circuito que pasó... Por supuesto hay una evolución de eso y después tuvieron su reconocimiento. Pero volviendo a los tiempos. Por ejemplo, pensá la cantidad de diferentes imágenes que puede tener la obra un niño yomi. ¿Viste? ¿Dónde termina? Y entonces, y del prete y gente terminan, están siempre en esa burbuja. Son formas que están siempre amorosamente cerca de esas. Y yo lo que veo es también, a gente la veo como muy estratega, ¿no? Dentro de... Como muy realista dentro de la situación de saber leer un panorama y decir, quiero, no quiero, me pongo acá. La veo muy segura en ese sentido. Sin haberla conocido. Es una lectura que hago a partir de los elementos que tengo. Sí, totalmente. Totalmente. Hay una, digamos, una decisión de ellas. Sí, sin dudas. De no soportar un poco el grado de velicosidad de ese ambiente. Eran insoportables. 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 Pero eran insoportables. Yo lo sé. Uno tiene una... A más, esa insoportabilidad, digamos. ¿No? Pero eran insoportables a los 80, no me quiero imaginar, a los 20. Totalmente. Totalmente. ¿No? O sea, pero además hay algo genial. A mí cuando... Entre Fontana, Cosice y Maldonado. Eso será pesada del rock. Es tremendo. Que entre el diablo y escoja. Y traelo a Yuyo que andaba por acá y vuelan... Pero, qué curcobain, qué metálica. Joda es eso, ¿no? Pero eran tremendo. Pero además que eso los hacía... A ver, estamos hablando de una época en que ser artista no tenía subsidios, en que ser artista para realmente... Un artista que estoy hablando que hace ese tipo de obra. Había que, viste... Era mucho. Yo una vez se pregunta, una vez Carlos Bisolino me decía, bueno, que a veces la intransigencia radical que puede tener en algunos juicios un Yuyo Noé. Y es una vez que si vos te parás en el frente de batalla todo el tiempo en esa... Y te volvés, al final, una especie de Terminator que avanza porque tenés que avanzar de alguna manera. Y eso durante una... Muchos años fue así. Pensá... Hasta ha llegado... Uno... Lo que yo decía la otra vez en... Pensás nada más que en la... Pienso en lo que vi, en los tiempos que viví, en el... En el... En el... En el recoleta de Gieso, por ejemplo, cuando estaba al piso de tierra. ¿No? O sea... ¿Qué hacía? ¿Qué era eso? Era Liliana Maresca y que venía, estaba estupida y se apropiaban de una sala. Era más como cupas eran. Y... Pero... Había un cierto... Marcia Schwartz venía con la lanza y los corría. Sí, sí, sí. Digo, había alguna cosa... Y después gente que como yo cuento que veía ahí que yo después la vi en el Paracultural y digo, ¿qué hacen acá? Digo, hay una cosa del... 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 del Ander salvaje de esos años que también tiene una resonancia con todas sus diferencias a lo que podía pasar en la década del 40 con estos monos que hacían estas obras que... que viste, era muy difícil de exponer. Totalmente. Muy, muy, muy difícil de exponer en esa época. Entonces, después fueron, por supuesto, se refinaron, fueron Denis René, empezaron a tener galerías internacionales, pero en su génesis eran intransigentes porque no les quedaba otra, otra que el... que el principio del rock nacional y... olvidate. Estaba pensando si tal vez en el público habría alguna pregunta, alguien que quería hacer algún comentario, digo, como para no monopolizar nosotros todo. La conversación. La conversación. Pero bueno, me parece que no. ¿Sí? Ojalá. Ojalá, Yelén no quiere preguntar nada, no quiere sumarse al debate, que tantas veces la mencionamos y no... Sí. Ah, bueno, muy bien. No, entonces sí, está toda una pregunta, pero yo siento que también... No, digo pregunta, comentario, lo que sea. Yo siento que también hay algo como casi plutoniano en esa destrucción que ellos hacen de la obra de Gente Juntos, como que ellos se unen a partir de destruir la obra de ella, que a mí me da un poco de pena porque bueno, realmente quedan muy pocos ejemplos de qué es lo que ella hacía en ese momento. Tenemos estas caricaturas y estos retratos como familiares, pero sabemos que había más obras. Pero ahí lo que hay es ellos se unen en esa destrucción, entonces ahí como que hay un poder creativo muy fuerte, me parece también. o sea, te digo lo que pienso. Es nuestro deseo, mi deseo es ¿por qué no están esas obras? Me sumo a tu deseo, ¿entendés? Pero yo no sé, en realidad, pienso por ejemplo que ellos se adelantan de hecho en el tiempo mucho a la destrucción de una obra como pudo haber hecho Minugín después, que era un gesto más informalista, que ahí bueno, vino la muestra de arte destructivo, pero el tema de la destrucción en la época de Gente y cuando ellos... Es anterior, o sea, es como un renacer. Y yo creo que ella no la veo como alguien que se deje subyugar por el... No, no, es que yo no... no creo que eso haya sucedido en ningún momento, pero bueno, es cierto que hay situaciones que, como vos mencionás, como mandatos que había en ese momento que marcaron vías distintas y trayectorias en vías distintas que bueno, hoy podemos reflexionar y reconsiderar y valorar mucho más la obra de Gente que lo que tuvo ella en vías hasta el 90. Sí, es verdad. Hay más aceptación, por supuesto, sí, sin dudas. Igual digo eso porque también es muy... Yo qué sé yo, es como que estoy hablando de este tiempo también pandemia. Estoy muy vacunado de, viste, como de aftosa desde chico. Entonces, siempre decía tal artista y me decía no, ¿y qué me importa? O sea, creo que siempre tuve esa situación que me salvó de que qué no me importa... Este está muy reconocido y... O sea, no me importa eso. Entonces, creo que en ese sentido no, el Gente es un artista que tiene los fans que necesita. Ojalá tenga más, ojalá sea una causa común y tenga más, ¿no? Pero tiene fans, digamos, ¿no? acérrimos, me sumo. Bueno, no sé si, Vero, tenés algún comentario. un comentario como muy banal que es que no sé si compararía a Bioy con Delprete, porque... Para nada, es la antítesis. Es la antítesis. vos lo nombraste como las parejas. la antítesis. Me parece que Delprete era muy fiel ahí. Por ejemplo, una cosa, miren, no, no, bueno, empecemos por... No, nada, matrimonio es algo malo que pasa que estás hablando, perdón, lo que voy a decir, ¿no? Pero estás hablando del Marqués de Sade y no sé, estás hablando de dos cosas muy diferentes, o sea, dos formas de matrimonio muy diferentes. por eso estoy solo... No, no tienen absolutamente que ver en nada, al contrario, puse que la relación, si vos los ponés cerca, es inquietante en el sentido de que son... Bioy tenía esa, digo, esa imaginación en ese primer libro, en el primer libro de refundación, porque él, en realidad, tiene otros libros antes que los compró para destruir, ¿no? O sea, cuando alguien le decía, uy, encontré el caos, y dice, traelo a casa que te lo quemo. Y él era como muy elegante, siempre, siempre lo fue, digamos, ¿no? Yo siempre cuento que en una época quería saber si era un robot o era una persona real, porque siempre contestaba lo mismo y lo llamé. Igual que Borges, porque la gente a veces eran... Ellos atendían a cualquiera. La gente dice, Borges, Borges. Borges me invitó a la casa, me tuvo 20 minutos, me echó, pero estuve en la casa de Borges charlando porque un día me dijo que le comenté, yo tenía 16 años, le comenté una cosa y me dijo, vengame a ver. Y después me decían, ¿cómo lo conociste? ¿Qué sé yo? Le conté una cosa de los hermanos Iberra que yo sabía y le dijo, ah, ¿y por qué no me viene a ver? Entonces digo, y ver lo mismo, yo me acuerdo, me citaba lo que para mí era la madrugada, que era la nueve de la mañana y él salía, pero vestido con una elegancia y era, por eso digo, con Del Prete no lo conocía Juan Del Prete pero no tenía nada que ver, es muy evidente. No, pero digo, esa imaginación también en la invención de Morel que la veo, esa percepción de tiempo, que es percepción de un tiempo, otro, que yo no, entro a la sala y no sabía en qué tiempo estaba. Sí, totalmente. No sé que, en un momento estoy viendo, veo un cuadro de Del Prete y veo a gente, veo un cuadro de gente y veo a Del Prete, veo una, tengo que ver la fecha porque digo, esto es de Taraño y bueno, era, pero porque ya conozco la referencia, si no, dudaría y bueno, eso digo es... Y eso mismo pasaba con los álbumes de Familia del Archivo que no se entendía bien cuáles eran los del 30, los del 60, como es verdad, esa no temporalidad también se ve en eso. Como que crearon un tiempo de ellos, fue eso con el micromundo lo que decía, eso es algo que de Bowie que me llamó la atención porque él decía, cuando estábamos en Berlín a fines de los 70, que él se va nada menos que con Iggy Pop, así que imaginate lo que era eso. Dice la gente, en Berlín, en ese momento se estudió Hansa, vos veías si estaban cada uno metidos dentro, ¿no? Metidos dentro de uno y uno sabía que dentro de ese ensimismamiento había planetas y había galaxias y había de todo. Bueno, sí, eso Lili lo contaba, ¿no? Que él se iba temprano a trabajar, ella se quedaba en la casa, trabajaba en la casa, el taller, el archivo, a veces tapices, después volvía a la tardecita del prete, cocinaba, o sea, era una vida solo en el arte y en ellos dos mismos sin tiempo y sin lugar, ¿no? Es verdad. Un micromundo, se crearon ese micromundo. Sí, un micromundo, está muy bien. Pero además lo que digo que... Doméstico también, porque digo, eso es la materialidad, tanto del archivo como de las obras da cuenta de esa domesticidad. Ese es el, digamos, si hay un tiempo es el tiempo que demuestran los materiales de las piezas. Sí, y del archivo también, exacto. Ese es el tiempo. Sí. La tostadora, la bandeja, todo eso. Las telas, los encajes, los encajes. Eso es increíble. Por eso digo que también hay una situación doméstica ahí que es muy particular. Muy preponderante, sí. Sí, sí, sí. Muy única. Totalmente. Bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, yo estoy muy agradecida con los dos, con Vero y con Rafa por haberme acompañado en esta presentación. Y bueno, nada, la verdad que sí, también tengo algunos breves agradecimientos. Bueno, también a Vero porque, bueno, fue una compañía muy lúcia en todo este proceso de investigación. A Tatiana Coban y a Ivana Belizzone también por la producción de la muestra del libro. A Gustavo Sosa Pinilla por la fotografía hermosa que tiene el catálogo. a Socorro Jiménez Cubillo por su inteligentísima lectura de los textos. A Leo Chapa por el bello diseño del catálogo. A Luper Requena por la cuidada gestión de toda la producción gráfica que es el catálogo y también el facsímil. Y bueno, a Lili, por supuesto, siempre, la gratitud infinita por este trabajo amoroso y constante con la obra de Yenti del Prete y bueno, y a Rafa por sus palabras y la compañía. Yo estoy agradecido. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.